El sonido que pocos esperaban en una noche calurosa en la Sultana del Norte, fiel al estilo regiomontano, llegaban los sombrerudos y los que ahí buscaban guardar un recuerdo de por vida, porque hoy, hoy todos somos uno. Y aparecen las familias con niños en brazos, el baile previo al duelo. Y hasta un águila. El colorido azul y blanco en el gigante de acero que tenía aquellos cabaleros esperanzados en salir con ventaja, los mismos que pronosticaban a su contra. Porque este duelo era de recordar momentos mágicos. Yo no recuerdo el gol de Suazo, ese en aquella final y esperamos en Dios que suceda igual esta noche y domingo igual. Un campeonato, ¿qué puedo decir? Muy buenos recuerdos contra Cruz Azul, la verdad, en el TEC, pero pues bueno, es todo. La final del 2009 donde remontamos en el estadio tecnológico, un marcador adverso de 3 a 1 y quedamos 4 a 3 de la mano del chupete Suazo. Yo creo que es un recuerdo muy bonito. Ah, sí, claro que sí, no se olvida, pero pues tampoco olvidar que en esta temporada les ganamos y también les ganamos aquí una copa, que pues ellos no han ganado nada y nosotros ya venimos a ganar a domicilio. La semifinal también donde se le ganó para pasar a la final, que se dejó fuera de rayados también allá en el azul, también de un juego, bueno, fue en la Azteca, de hecho, un juego muy, la copa también, la copa aquí en casa de rayados que salimos campeones de CONCACAF. La M que aparece en cada rincón del estadio, hasta en humo que junto a la fanaticada rayada se esfumaba tras pitar la M de la máquina. Y de pronto la desesperación que llegaba a cada seguidor de los locales, los que no paraban de cantar y otros que transmitían todo lo contrario. En un duelo con pocos goles, la máquina, la máquina pitón el gigante de acero. La realidad es que Monterrey con la M de Milagro busca volver a este objetivo. Imágenes Santiago Arriaga y Julio Rojas, Canal 28. Ricardo Olivares. ¡Gracias!